A guiar... José Vazcárraga, portavoz de la red Ciudadana Sare. Mañana es viernes, día de movilización en favor de los presos vascos. Bueno, sí, es lo habitual que hacemos los últimos viernes de cada mes. Desde hace ya un tiempo lo hacemos de manera conjunta con Echerat y, por tanto, es una forma más de que la gente en la calle siga transmitiendo la necesidad de un cambio real en la política presidenciaria y de poder avanzar. Por lo tanto, mañana viernes volveremos a estar en la calle. Con las dificultades de la pandemia, los protocolos de reunión y demás, ¿cómo los solventan ustedes? Bueno, los solventamos teniendo muy en cuenta todas las indicaciones de las autoridades sanitarias. Es decir, creemos que se puede reivindicar, pero a la vez hay que hacerlo manteniendo esos criterios de seguridad sanitaria que creemos que son lógicos y normales. Y, por lo tanto, lo haremos de esta forma, manteniendo las distancias, por supuesto. ¿Cómo es el momento que estamos viviendo ahora con respecto a la situación de los presos vascos? Porque el otro día, por ejemplo, parece ser que se dio a conocer que han sido trasladados aquí, al País Vasco, dos presos y otros tres han sido acercados más o menos al País Vasco. Bueno, sí que semanalmente se están produciendo algunos movimientos, entre cuatro o cinco presos habitualmente, que lo que se hace es, por parte de instituciones penitenciarias, es trasladarles de cárceles más alejadas, por ejemplo, en Andalucía o en Levante, o incluso también en Galicia, pues hacia Madrid o incluso hacia cárceles algo más próximas a Euskal Herria. Bien es cierto que, en el caso de las cárceles vascas, pues es un porcentaje muy mínimo el que se traslada a las cárceles vascas. Creo que en estos momentos son unos 25 o 26 presos los que han sido ubicados, sobre todo en Zavalla, también algunos en Martutene y en Basauri y también en Iruña. Pero sí que supone un cierto alivio para muchas familias, pues que en vez de bajar hasta Sevilla o al puerto Santa María, pues las visitas ya las hacen en Dueñas o en León o en Salamanca. Es decir, ¿ahora esto es terminar con la política presidenciaria? Pues no, no es terminar con la política de alejamiento. Esto simplemente es aliviar situaciones determinadas y que poco a poco ojalá afecta a un número mayor de presos y presas. Pero terminar con la política de alejamiento, que es una política de excepción, es tenerlos en Euskal Herria, todas y todas ellas. Porque sobre todo lo que la política de alejamiento supone es un sacrificio para los familiares. Y yo creo que incluso propias víctimas de ETA se han manifestado en este sentido, en el sentido de que no tienen por qué cargar a los familiares con las responsabilidades de lo que hayan podido hacer sus hijos o sus padres, en su caso. Por lo tanto, nosotros seguimos insistiendo ante Madrid, ante el gobierno español, de que terminar con la política presidenciaria es otra cosa. Lo que se está haciendo hasta ahora, bueno, es un alivio, pero no es terminar con esa política de alejamiento. Ya, incluso en redes sociales se ha podido leer algún comentario más o menos de este tono. Quizá estamos ante un espejismo. Ya sucedió con la época del PP, con Aznar, con el mismísimo Aznar, que hubo procesos de acercamiento de presos, pero luego dieron marcha atrás las autoridades españolas. No, mira, yo quiero creer, yo estoy optimista en este aspecto. Yo quiero creer que esto va más en serio, ¿no? Y que va a ser un proceso, o espero, por lo menos, que va a ser un proceso que no va a tener marcha atrás, ¿no? Que se ha abierto ya ese bloqueo, que se ha roto ese bloqueo que había hasta el momento, y que eso va a seguir caminando, con mucha lentitud, por supuesto, ¿no? A nosotros nos gustaría que se hiciera ya de una vez todo esto, ¿no? Porque ya son 30 años de política de alejamiento, ¿no? Pero, bueno, tampoco podemos olvidar la realidad, en el sentido de que esos pasos se están produciendo, se están dando, y los presos y presas van poco a poco acercándose a sus casas, ¿no? Y esto, bueno, nosotros lo vemos con este grado de esperanza, ¿no? Está el caso de Anchón Troitiño, 30 o más de 30 años en la cárcel, y ahora enfermo, irreversible de cáncer, y que todavía está encarcelado. Bueno, sí, yo espero que el martes a más tardar sea puesto ya en libertad, porque es cuando se cumplen los cinco días que hay desde el momento en que el juez decreta esa libertad, y esos cinco días que se dejan de plazo para que la fiscalía siquiera recurra. La fiscalía no parece que vaya a recurrir, con lo cual, pues yo creo que el martes a más tardar está en la libertad. El problema no es tanto el que salga hoy o salga el martes, ¿verdad? Que también lo es, pero no es el importante. El importante es que el juez de vigilancia de la cárcel deja claro que Anchón Troitiño sale en libertad para que tenga cuidados paliativos. Es decir, que Anchón Troitiño no sale en libertad para intentar curarse de seguridad de enfermedad. Sale en libertad porque tiene una situación ya irreversible en su enfermedad. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es si a Anchón Troitiño se le hubiera planteado esa libertad en el momento que se le detecta esta hora de la enfermedad, que fue allá por marzo o april del año pasado, no estaríamos hoy en otra situación diferente y en vez de hablar de cuidados paliativos, no podríamos estar hablando de, bueno, pues un régimen diferente en su situación y, por lo tanto, de alargar su vida. Por eso yo creo que la denuncia no es tanto el que se retrase cuatro o cinco días su salida. La denuncia tiene que ser es ¿por qué no ha salido antes si su enfermedad era tan grave y era conocida desde hace ya un año? Muy bien, Joseba Escarraga, portavoz de la red Ciudadanas Are. Escarri Casco, por atender a Radio Popular, Erri Ratia. Muy bien, soy Escarri Casco.